Tras la salida de Juan Carlos Osorio de la selección mexicana, la Federación Mexicana de Fútbol sigue buscando al reemplazo para que tome las riendas del Tri y una de las opciones para los socios del fútbol mexicano sigue siendo Ricardo, Tuca, Ferretti quien ya tuvo un paso fugaz por el banquillo tricolor, sin embargo no han tenido una respuesta. La respuesta favorable. No, muchas gracias. Ya tome mi decisión y es no, así de sencillo, respondió el director técnico de Tigres al cuestionamiento sobre la oportunidad de dirigir, por segunda ocasión a la selección mexicana. El Tuca, Ferretti, de 64 años de edad, dirigió a la selección mexicana de agosto de 2015 a octubre del mismo año. Sobresale el partido oficial en el que derrotó en tiempos extra a la selección de Estados Unidos en el juego de repesca rumbo a la Copa Confederaciones 2017, en Rose Bowl, Pasadena. Ricardo, Tuca, Ferretti durante la conferencia con la selección mexicana, ya media el saldo total durante su dirigencia en el cuadro tricolor fue de dos partidos ganados y dos empatados. Fue el único juego oficial de Tuca, y para el cual fue contratado, en lo que se definía al seleccionador nacional, que a la postre fue Juan Carlos Osorio. En esta nota, Ricardo, el Tuca, Ferretti dice no selección mexicana Tigres UANL.